Alrededor de la Casa Pastoral, después de la pequeña reunión que hemos hecho, pues yo quisiera enfocar un poquito para que ustedes conocen el lugarcito donde estamos ubicados. Podemos encaminar un poquito, por allá adelante se encuentran los hermanos, la Junta Directiva y por este lado está el parqueo de sus vehículos. Estos son los vehículos que nos sirven para movilizarnos en la obra del Señor y por este lado pues tenemos un proyecto de un parqueo para los vehículos, porque si ya estamos un poquito estrechos, gracias a Dios. Esta es la casa que el Señor nos dio por su gracia, su misericordia, ahí sí que de la nada, pero cuando el Señor le plaza en su misericordia, en su amor, aquí lo tenemos ya, ya es una realidad, lo que era una visión. Amén. Podemos pasar adelante, aquí están los hermanos, miren, los hermanos amados que nos han apoyado, ayudado en todo sentido. Amén. Ahorita estamos entrando, miren, esta es una de las entradas de la casa y este, esta parte es el parqueo, solo que ahorita estamos un poquito llenitos acá. Estas sillas y estas mesas que ustedes ven aquí, aquí en esta casa realizamos actividades evangelísticas. Hace poco estuvimos aquí con un grupo de amigos compartiendo un desayuno y un almuerzo con ellos. Y a Dios gracias que vimos el fruto de esa reunión, es una forma que hemos estado evangelizando. Este es parte del equipo que ocupamos para ese tipo de actividad, cenando con un amigo y al mismo tiempo evangelizando. Y este es, también al mismo tiempo es el parqueo, es el garage de la casa. Entonces, en este lado es la sala, esta es la sala de reuniones, hermano, aquí nos reunimos con los hermanos ancianos, con la junta directiva, con los representantes de cada departamento. Este es el espacio donde nos reunimos y gracias a Dios, hermano, que esta casa nos está sirviendo, pero mucho, hermano. No solamente un hospedaje, sino lo estamos ocupando para hacer actividades evangelísticas. Y en este lado tenemos, estos son los cuartos donde hospedamos a los ministros. Hoy también tenemos una visita, ya está el hermano Giovanni, que viene de San Lucas, Zacatepec, que es un enviado del hermano profeta Tito Pérez. Aquí es el hospedaje, hermano, este es uno. Y por este lado tenemos otro cuartito donde también se quedan los ministros. Ya está la mochila del hermano Giovanni aquí, aquí se va a quedar él hoy. Y en este lado, este cuartito, hermano, es donde dejamos a los matrimonios. Es un cuartito con su bañito privado. Vamos a ver si puedo aquí encender. Ahí estamos. Este es el bañito, el cuartito tiene su bañito privado. Especialmente para recibir a matrimonios, hermano, que nos visiten. Hermano, era que para nosotros este era un sueño. No teníamos nada, hermano, en donde hospedar a los siervos, ministros del Señor que nos visiten. Teníamos que correr a buscar casas, a veces encontramos, a veces no hay. Y es un poco incómodo porque, ustedes saben, hermano, estar en casa ajena no es igual que estar en casa propia. Pues aquí tenemos, hermano, este otro ambiente. Hemos recibido, hermano, grupos de alabanzas que vienen de diferentes iglesias que nos visiten, que vienen a ministrar con nosotros. Y hemos tenido el privilegio de hospedar en este lado. Y en este lado tenemos ahí esa manta donde dice bienvenida a la cena. Y ahí tenemos ese versículo bíblico. Que esto nos ha impactado poder compartir, poder evangelizar aquí a muchos amigos, jóvenes. Hemos estado aquí haciendo actividades evangelísticas y hemos visto el fruto, hermano. Hemos visto conversiones a través de esas actividades. Y por este lado es los baños. Tenemos ahí lo que es servicios sanitarios. Y por este lado tenemos duchas que para los ministros que vienen ahí se pueden bañar aquí, hermano. Esta casita, Dios gracias, que está bien completito, bien equipado. Y allá arriba tenemos el depósito para abastecer lo que es el líquido, para poder dar todo el servicio, lo necesario, hermano, amado. Pues, hermano, esta es una de las inversiones que hemos hecho para la gloria del Señor. Y viera, hermano, que es de una gran utilidad. Esto no es un lujo, sino es una necesidad para poder llevar a cabo parte de la obra del Señor y poder ensancharnos más, hermano. Creo que este es un principio, hermano, como yo le decía a los hermanos acá. Si somos fieles en lo poco, no cabe duda, el Señor nos va a dar algo más grande todavía. Pero por lo menos, hermano, ya estamos empezando a ver, hermano, la obra del Señor. Que Dios los bendiga. Creo que en otro momento vamos a pasar a ver parte de la visión, hermano, que queremos realizarlo y queremos enseñarlos. Gracias. Que Dios los bendiga.